de la plaza de armas pueda llevarse a cabo rescatando nuestras tradiciones, dándole un enfoque turístico y cultural. Buscamos que quien nos represente en este 451 aniversario pueda ser también una embajadora de la cultura y del turismo en nuestro municipio y darle una proyección más allá a Durango. Estamos convocando a clubes sociales, cámaras empresariales, universidades, escuelas públicas y privadas, a la sociedad en general para participar en esta elección de la Reina de la Ciudad 451 que como les comento, pues buscamos rescatar esta tradición en esta ocasión. La Reina de la Ciudad únicamente será la del municipio. Quien sea electa, pues será quien nos represente en todos los festejos de la ciudad, en la feria, como se hacía tradicionalmente. Buscamos jóvenes con deseos de participar en programas de asistencia social, culturales, sociales y turísticos y que participen en este proceso de elección que será a través de un jurado calificador y que bueno, pues dentro de los requisitos para estas jóvenes que deseen participar estamos buscando jóvenes de 18 a 23 años de edad. Por supuesto, estatura mínima de 1.65 con disponibilidad, por supuesto, de viajar a promocionar Durango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!